Música 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 Muchos chicos estamos aquí en la segunda partida de Skywars Otra vez, aquí con mi amigo Hola, vale, ha hecho las palmaditas mágicas Y estamos aquí en la partida de Raibou Y bueno Y bueno, la verdad es que esta chula, esta chula Esta creo que es la que mataba antes, no lo sé, no lo sé Yo lo veía eh Tiene cara de asesina Te has dado cuenta de ese ojito manchado Como a mi me ponen, bueno da igual Me voy a coger el gole Yo estoy por quemarlo Hacemos mis retos Hay que tocar el unicornio Vale, esa, eso es el reto Vale, en todos los videos de Skywars Que juegues este mapa Voy a tener que tocar el unicornio Si no, si juego en este mapa Si no, vale Yo lo voy a traer todo justo Tengo cosas para ti eh Y... Adiós Voy pa tu isla eh Tengo una espada de diamante Yo también, tengo cuatro Voy pa tu isla, tranquilo, no soy un violador tirado por el pato Te que toma Tengo un pobra Ven ven Toma botitas buenas Y toma si tienes este casco Y toma Ojo Cuidado No me lo he hecho 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 Bueno chicos aquí la segunda partida Veo así con las palmitas mágicas Estamos aquí otra vez con el amigo Hola Y bueno pues Otra vez Se ha puesto uno en medio Osea yo estoy flipando Iron golem Me estaréis preguntando ¿Por qué coges el iron golem todo el rato? Y yo pues porque te da mucha equipación Y el de la espada tampoco es que Bueno imaginate que no me toca nada Ostras chaval pues Me podría haber cogido el de la espada Me ha tocado un pedo de diamante Ahora mismo me parezco Yo lo pecho Ojo ¿Quieres espada? Yo tengo Tranquilo niño De gratis Yo tambien Que queremos Me hay mas ganas de la de la Ah eso me gano Ojo No soy muy bueno Pero da igual No la escucha viendo Ojo Ojo A ver Yo tampoco sabía jugar Hasta que aprendí ¿Cómo? Ojo jugando ¿Cómo? Con la boca Ojo jugando Ojo jugando Ojo jugando Me quieren tirar Me quieren tirar de aquí Me quieren tirar de aquí El pillamiento El pillamiento está cerca Y lo vas a saber No 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 Ojo jugando Ojo jugando Ojo jugando Ojo jugando Bueno chicos Estamos aquí en la tercera partida de Skywars PvP Y bueno Estamos en el mapa De Galaxy Y es ¿Qué? O estoy drogado O es que todo el mapa Está de culpa Es así el mapa la verdad Es que es un poco Da mucha adicción Yo que sé tío Y parece que Has quedado medio junkie Perdido Pero bueno Un porrete con una mariquita Y bueno tío El mapa este La verdad es que Muy bien Mola La verdad es que está chulo Eso sí Es muy fácil llegar a la isla del otro Porque entre los dos Hay un meteorito Y puedes pasar de un salto Un poco chetada Me da lag Me cago en los cristales Me cago en los cristales tintados Vale Pues Por ahora nada Nada bueno Dime, dime No, nada, nada Es una tontería ¿verdad? Tengo lava Tengo lava y un arco Encantado Y bum No sé si saltar Tengo tu Pero que Cobro No, no me vas a empujar No me vas a empujar No me vas a empujar No 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 me vas a empujar No, no te vas a empujar No te vas a empujar No te vas a empujar Madre mía, lo he reventado flechado, pobrecito mía Eh, bueno, pues, voy a subir Voy a subir a lo Minecraft, porque En este mapa Tengo parkour, no, no, en este mapa parkour, no Voy para tu isla y le meto Métale, métale Lo tira, creo, no, sí No, no lo sé No, ojo, ojo No me pido, tío Voy para tu isla, tranquilo, soy yo El que va todo chetado, todo Madre mía, con skin, que flipar Por cierto, he de decir que ese biche Me ha ayudado a hacer este El skin, lo he hecho yo El tenía la idea y yo le he arreglado Un bootstrap, pero bueno, está chulo Me gusta el skin, como otras cosas en Minecraft A mí me gusta Uy, comida Eh, toma Bueno, te voy a Entretén al pavo ese, te dejo cosas aquí En el cofre, por si las quieres ¿Tienes espada de diamante para mí? Toma Baja ahí, tienes ahí cosas Para tu cabeza y tu body Voy A ver Oh, oh Qué buena cosa que viene Está bueno Fundadoso Llamado y lo he matado Vale, ten cuidado, eh Aquí, aquí, aquí Esta es la nuestra Esta es la nuestra, Jimmy Esta es la nuestra Eh, ¿es tú? Sí Vale, aquí atrás hay uno Ojo, tengo una pechera buena para ti Espada, espada Toma, toma para ti No, 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 no Las de maya son mejores Ah, vale, vale Toma, una pechera buena para ti ¿Tú tienes de maya? Eh, no, yo tengo de hierro No, no, si las de hierro son mejores que las de maya Sino que las de oro Las de oro con encantamientos Quedamos cuatro Pero aunque somos team Ojo Tengo ya tres, eh Espera, espera, parate Yo voy a hacer el camino ¿Sabes o no? ¿Sabes si podemos? ¿No? Caminante no hay camino Se hace camino al andar No A mí yo no sé qué letra Ojo Has escuchado el tiro, ¿no? Sí, me ha dado a mí Y me he caído ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ojo, lo veo! Ojo, porque está en medio Es una tía, ¿sabes? Negolas, me llama ¡Oh! Cúbrete, cúbrete No hay nada, tío No hay nada Somos tres, tío Y son ellas Van a hacer camino hacia ti Por favor, tío Dime que apuntar Mátale, tío Ahora, ahora, ahora Cuando yo te diga ¿Sabes que si te ponen delante mía Les esquivas las flechas? O sea, le haces pausar las flechas Ojo, ojo, ojo Me como una manzana Vigila si me vienen ¿Me vienen? No Corre, ahora Ahora ¿Vale? La, tío, ¿no? Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Va, champion Si sabes que tengo yo más flechas Que tú ¡Ojo! Pillo, pillo, pillo Pillo, pillo, pillo Cómo una de la manzana Ahora, ahora Ahora no Ahora no Espera, desataca Coño, si tengo yo madera Ahora, ahora Corre Que viene Que viene Que viene Oh Bueno, pues ¿Te ha gustado la partida? ¿A ti te ha gustado? Si Hombre Me hubiera gustado Que ganar La verdad es que me hubiera gustado ganar Ha ganado el tío este Se ha tirado Se ha suicidado Y bueno chicos Pues lo dejamos aquí No hemos ganado ninguna partida Pero pronto ganaremos ¿No? ¿No lo sabes? Yo lo sé Y Adiós Wow